En Infotep San Andrés hemos avanzado en estos últimos cuatro años. Hemos aumentado nuestra oferta de programas en un 100%. Esto nos ha permitido pasar de tener 75 estudiantes en el año 2017 a tener 430 estudiantes en la actualidad. Este es un número muy importante para nuestro archipiélago, lo que nos permite tener alrededor de 110 egresados en este cuatrenio que actualmente están en el sector productivo de la isla. Esto lo hemos logrado gracias a los recursos adicionales que hemos recibido por parte del Ministerio de Educación Nacional a través de los planes de fomento, a través de los excedentes y a través de todos los recursos que se han entregado para el proceso de gratuidad en la matrícula. Adicional a esto y como parte de nuestro desarrollo, estamos participando en alrededor de seis proyectos con recursos del Sistema General de Regalías. Por último, quiero contarles que hoy somos la entidad número uno en el índice de desempeño institucional en nuestro archipiélago y somos la tercera entidad en el país que mejor crecimiento tuvo en el cuatrenio en el sistema de control interno. Así avanzamos. Gracias. Gracias.